Llevame contigo en el recuerdo Llevame, no quiero que me olvides Quiero ser el motivo invisible de tu pensamiento Quiero estar junto a ti cual tu sombra y en todo momento Pero llévame prendido en tus cabellos Llevame oculto entre tus labios O en el dije que luce tu cuello de nieve y de raso Pero llévame, llévame al fin Llevame, llévame al fin Pero llévame prendido en tus cabellos Llevame, llévame oculto entre tus labios O en el dije que luce tu cuello de nieve y de raso Pero llévame, llévame al fin